¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Eguno un tanorio, buenos días a todas y a todos. Una semana más, 87, en la defensa del sistema público de pensiones y de su plaza común de reparto solitario, intergeneracional e interterritorial. Un lunes más, 87, para decir no a las EPSV de empleo, y a sus beneficios fiscales, y a los beneficios fiscales de los planes de pensiones. Un lunes más, 87, para defender nuestra tabla y pedir derechos garantizados por ley. En la reforma del 2011 del gobierno de Zapatero, amplía de 15 años a 25 el periodo de cálculo para la base reguladora y la edad legal de jubilación de 65 años a 67. Esta reforma está reduciendo ya las pensiones actuales desde el año 2015 y sus efectos irán creciendo de forma negativa para nuestros mayores hasta el año 2027. Cuando nuestros políticos nos decían que la reforma del 2011 haría sostenible nuestro sistema público de pensiones, llega Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno. Y después de estar todo un año prometiendo que no tocaría las pensiones, en octubre del 2012 nos las congela con efectos retroactivos al 1 de enero, lo que da pie al nacimiento de las movilizaciones y protestas de los pensionistas. En el año 2013, el gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta, aprueba la siguiente reforma del sistema público de pensiones con dos factores, de equidad y de sostenibilidad, que pretenden reducir las pensiones entre un 35% y un 45% de su prestación actual, como explica bien el economista Ignacio Zubiri, lo que situaría a los 9 millones de pensionistas españoles en la pobreza o en la pobreza severa. Dicha reforma está actualmente paralizada por un pacto entre el PP y el Perugui, conseguido como fruto de las grandes movilizaciones de los pensionistas en más de 280 poblaciones de todo el Estado. Dicha reforma, a pesar de que atentaría claramente contra los derechos de los pensionistas y contra la propia democracia, sigue plenamente vigente y a la espera de decisiones políticas. Y si esto no se aclara, caña, caña, caña. Y si esto no se arregla, leña, leña, leña. Y si esto no se arregla, leña, leña, leña. Volvemos a recordar una vez más que ante estas políticas, para nosotros claramente antisociales, la Comisión del Pacto de Toledo no argumentó absolutamente nada en contra ni elaboró propuestas alternativas a dichas políticas, por lo que consideramos a dicha Comisión como algo totalmente inútil. Rechazamos la Comisión del Pacto de Toledo, ya que se ha convertido en un instrumento oscurantista y propagandístico para desviar los verdaderos problemas de nuestro sistema público de pensiones, donde los partidos se reparten sus cuotas de poder para presionar en torno a dicho sistema público de pensiones. Una Comisión que ha sido incapaz de proponer ni una sola medida que contribuyera a taponar los grandes agujeros del gasto y de la mala gestión del sistema, detallados en estas líneas, que no se ha opuesto al incumplimiento flagrante por parte del Gobierno del Partido Popular de utilizar el Fondo de Reserva sin control, que no se pronunció en contra de las dos reformas de pensiones, coincidiendo los datos detallados en estas páginas, que ni tan siquiera ha sabido ver la injusticia cometida con el cálculo de las pensiones en torno a los contratos de tiempo parcial, ha tenido que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que dictaminara al respecto, por lo que consideramos a dicha Comisión como algo inútil e inservible. Paso a cuantos.